Nos vamos de boda, César Fábregas y Daniela Semán se han comprometido, tal y como refleja la imagen que el futbolista ha compartido en sus redes sociales. En ella se observan las manos de la pareja entrelazadas y el precioso anillo de pedida que Daniela luce en el dedo anular de su mano izquierda. En lo bueno y en lo malo, ha escrito Fábregas, la respuesta de la libanesa no se ha hecho esperar, sí al hombre de mi corazón. ¿Qué quiero tanto? ha compartido en la misma publicación. La pareja ha decidido dar un paso más en su relación y hacer oficial un amor que surgió a finales de 2011. Han sido muchos los que han felicitado al futbolista por su próximo enlace, entre ellos, Marietta Buck, la hija mayor de la exmodelo, que ha llenado la fotografía de corazones que reflejaban la felicidad que hay en la familia por tan buena noticia. Ver Galería, Fábregas y Daniela pondrán el broche de oro a su romance con este enlace. Llevan seis años juntos y son padres de tres niños, Lía, de cuatro años, Capri, de dos, y Leonardo, de tan solo unos meses. Esta boda sería la primera para el futbolista y la segunda para la exmodelo, que estuvo casada durante doce años con el magnate Livio Eli Taktuk, padre de sus dos hijos mayores, María, que acaba de cumplir dieciocho. Dieciocho años, y Joseph, de momento no han revelado más detalles del sí, quiero, que bien podría celebrarse en Londres, ciudad en la que tienen fijada su residencia tras el fichaje de Fábregas por el Chelsea. Una de las últimas apariciones públicas de la pareja fue el pasado verano en la boda de sus grandes amigos Leo Messi y Antonella. ¡Enhorabuena!